¿Qué es lo que se ha hecho en América Latina? Bueno, en los últimos años en América Latina hemos tenido un retroceso. Hay más personas que están con una dieta que no es saludable y que no es suficiente para las necesidades básicas. Estamos hablando de 131 millones de personas. Hemos ido lamentablemente aumentando esa cifra en el último tiempo y por eso Chile ha tomado el desafío de liderar y de recibir esta cumbre regional, pero también mundial contra el hambre y la desnutrición. Y hay iniciativas que estamos tomando, por ejemplo, en el Congreso respecto de una ley respecto de los desperdicios de alimentos, que significan un 30% de los alimentos que se producen terminan lamentablemente no siendo aprovechados. Esto además tiene un 8% respecto de las emisiones globales de efecto invernadero. Estamos hablando de una gran responsabilidad respecto al cambio climático. Por lo tanto, en Chile estamos discutiendo una ley en el Congreso para hacernos cargo de este tema.